¿Cómo entender al mundo con sus gritos de dolor? ¿Cómo calmar tanta pena, tanto llanto, tanto horror? ¿Cómo calmar tantas luchas por el hambre, por la paz? ¿Cómo ablandar corazones si destruyen los estados? ¿Cómo esperar de la vida primavera, rosa y flor? Si esas rosas se cultivan con tanta sangre y dolor ¿Cómo desear que los nuevos y los que están por llegar Hablen de odios y de guerras, si de soas piados están? ¿Cómo esperar buenos frutos, si las semillas enveradas La cubrieron con cizaña y en cizaña se quedó? ¿Cómo encontrar solución a este desorden formado? Por el hambre, por la guerra, por el odio y la traición Solo esperar un milagro que nos haga unir a todos El milagro deseado, el milagro del amor ¿Cómo esperar de la vida primavera, rosa y flor? Si esas rosas se cultivan con tanta sangre y dolor ¿Cómo desear que los nuevos y los que están por llegar Hablen de odios y de guerras, si de soas piados están? ¿Cómo esperar buenos frutos, si las semillas enveradas La cubrieron con cizaña y en cizaña se quedó? ¿Cómo encontrar solución a este desorden formado? Por el hambre, por la guerra, por el odio y la traición Solo esperar un milagro que nos haga unir a todos El milagro deseado, el milagro del amor El milagro del amor, el milagro del amor El milagro del amor, el milagro del amor El milagro del amor, el milagro del amor Gracias.